Fortalecer los vínculos entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa, principalmente con los jóvenes de esta casa de estudios, para conocer de las labores que realizan las Fuerzas Armadas, fue el propósito de la Conferencia Magistral Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional, disertada por el general de Brigada Diplomado Estado Mayor, Alfredo Salgado Vargas, comandante de la IX Zona Militar. En representación del rector de la UAS, Dr. Jesús Maduña Molina, el secretario general, Dr. Gerardo Lapisco Castro, expresó que a ambas instituciones las une el interés de difundir los temas en torno a los valores y conductas sociales que favorecen la educación para la paz, donde la cultura para la seguridad juega un papel relevante. Nuestro rector, el Dr. Jesús Maduña Molina, nos ha instruido para que lindemos todas las facilidades para llevar a cabo diversas actividades como esta, donde podamos aumentar el civismo, la cultura de la legalidad y la construcción de una ciudadanía responsable, respetuosa. El comandante de la IX Zona Militar, Alfredo Salgado Vargas, compartió que los jóvenes son el futuro del país, se les quiere dejar una sociedad sana y próspera, por ello la importancia de que se alejen de las drogas y de fortalecer los vínculos de las Fuerzas Armadas con la sociedad que ha brindado una mayor confianza en el Ejército Mexicano. En su conferencia, el general expuso el significado de seguridad nacional, sus objetivos, cómo se aplica en el país, lo que hace la Secretaría de la Defensa Nacional, la misión del Ejército y de la Fuerza Aérea, advirtió de las sustancias que se usan en la elaboración de drogas sintéticas y exhortó a los jóvenes a sumarse a la campaña de desarme. Los felicito, los felicito por estudiar, por dedicarse al trabajo y al estudio y aprovechar las oportunidades que se les brindan a quienes son muy, muy reconocidas instituciones. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa